Hola, buenos días. Soy Laura Tinadonis, coordinadora de Jóvenes de Ciudadanos. En primer lugar, en nombre de la Junta y en el mío, quiero agradeceros vuestra asistencia. La verdad es que sé que el campus ha despertado mucho interés y expectativas entre vosotros, pero la verdad es que nos habéis sorprendido, porque la semana pasada incluso tuvimos que ampliar la capacidad de la sala en 150 personas. Así que muchas gracias. Gracias. Hoy, 11 de julio, ya es un día, pase lo que pase, muy importante para todos, para ciudadanos, para jóvenes y, por supuesto, para mí, porque tengo el privilegio de poder abrir el séptimo campus joven. Nos encontramos aquí cerca de 350 jóvenes, llegados de todas partes de España, con la crisis económica que hay, con la decadencia de valores que hay entre los jóvenes, en julio, con ola de calor, un sábado, en plenas vacaciones. Así que la verdad es que es de valorar que estéis aquí hoy, escuchando a mí a las 10 de la mañana, en lugar de estar en la playa o en la piscina con vuestros amigos. Como decía, somos unos 350 jóvenes hoy, cifra que valoro muy positivamente, pero que para mí no es importante, realmente, porque lo que me importa es el compromiso de la gente. Prefiero la calidad a la cantidad. Jóvenes necesita gente comprometida, que se esfuerce cada día por el partido, que tenga en mente que a jóvenes no se viene a ser importante ni a sacar rédito político ni personal, que aquí el trabajo es de todos y se trabaja en equipo y los éxitos y los fracasos se comparten. Uno de los valores de jóvenes, desde que yo llegué, es el compañerismo. Una de las exigencias para jóvenes es saber transmitir nuestro proyecto nacional sin complejos ni miedos. Un proyecto progresista, europeísta y sensato. Y en el que, y Ciudadanos, uno de sus pilares es los valores de la ilustración, que todavía siguen siendo muy contemporáneos y que nadie debe de olvidar, que son libertad, fraternidad e igualdad. Valores necesarios que muchos han olvidado y que son sinónimos realmente de una sociedad justa. A esos valores hay que sumarle esfuerzo, compromiso, trabajo y sensatez para cambiar nuestro país, que falta hacer. Para convertir así nuestra nación en un país próspero, progresista y con justicia social de verdad. Un lugar del que los españoles se sientan orgullosos no por el hecho de haber nacido, sino por lo que les ofrece su nación. Bien, la clave de jóvenes, como os decía, es el trabajo. Es lo que he aprendido yo en los tres años que llevo en el partido. Y nuestro trabajo está al servicio del ciudadano, buscando su bien. Nos ponemos al servicio de la ciudadanía. Y como os repito, sin tener en mente el sacar rédito político ni personal. Simplemente el beneficio de la ciudadanía. Es algo que siempre nos han dicho y que yo quería expresaros hoy aquí. Sé que carecemos de estructura todavía en jóvenes y que muchos me escribís constantemente de cuándo vais a ser una agrupación oficial. Quiero decir que trabajamos para ello cada día, desde la organización y desde la Junta de Jóvenes. Y que dentro de muy poco todas las agrupaciones autonómicas serán una realidad. Y en ese momento tenéis que estar preparados porque vais a tener que defender los valores y el ideario de jóvenes y de ciudadanos. Y vais a tener una maravillosa oportunidad para colaborar con las agrupaciones territoriales en la elaboración de programas electorales. Y ahí tenéis que ser fuertes y hacer que se escuchen para llevar a cabo propuestas de política de juventud. Sé que estar en jóvenes conlleva mucho esfuerzo y que mucha gente no lo entiende. Sin ir más lejos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra pareja. Y les robamos mucho rato. Pero debemos tener en cuenta que estamos en un partido en plena ascendencia. Es un proyecto ilusionante y desde jóvenes tenemos que apoyar al máximo al partido para mejorarlo. Como os decía, yo sé que no es fácil dar el paso de estar en política. Sobre todo en algunas regiones estar en ciudadanos conlleva a veces perder empleos. Como en la mía, por ejemplo, yo soy de Cataluña y allí conozco a compañeros que tienen la familia rota y dividida. Que les han expulsado, o sea, les han echado de su trabajo por decirle que no quieren españoles en su empresa. O sus amigos les han dado de lado. Entonces, yo quiero que eso se valore. Que jóvenes comprometidos con la sociedad son necesarios y somos futuro y esperanza. Y para ello hay que trabajar. Los casos que os he citado son muy tristes. Yo considero que no podemos permitir que en España se coarte la libertad de un ciudadano. Ya creo que los demás no estamos cumpliendo nuestra función. Y deben ser una razón para la que estemos concienciados de que hacemos falta. Y de que tenemos que estar comprometidos con este proyecto en común que se llama España. En España, revelarse tiene un efecto contagio. Quizás nuestros amigos, nuestros conocidos no se afilin al partido. Pero sí les hagamos reflexionar y nos den la confianza para nosotros llevar esas ideas a los parlamentos o a los ayuntamientos. En el momento que nos den su confianza, defraudarlos está prohibido. Tenemos una responsabilidad enorme. Y eso solo se consigue trabajando, trabajando y trabajando. Que habrá que quitarle de tiempo a nuestra vida social, sobre todo, seguro. Pero valdrá la pena, porque los jóvenes somos presente y futuro de este país. Y España se merece estar mejor de lo que está. Muchos tendréis dentro de poco responsabilidades. Ya sea en juntas directivas de jóvenes, en concejalías o en diputaciones. O en parlamentos. Realmente, aquí ya hay muchos que lo son, porque veo a varios concejales y a diputados que nos han querido acompañar aquí. Y la verdad que les agradezco que quieran estar en la jornada de los jóvenes. Además de estar, considero que tenemos que estar preparados y formados, pero también concienciados. Concienciados con nuestra sociedad, con los problemas que tiene. Siempre tenemos que estar al lado del que más lo necesita. Y es que tenemos que aspirar a ser una agrupación de jóvenes comprometidas socialmente. Que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Tener una sensibilidad para captar los problemas de la gente que más lo está sufriendo. Los azotes de la crisis, por ejemplo. Una sensibilidad que los políticos o no la han tenido o no la han querido tener. Y ahí tenemos que marcar la diferencia de que somos un partido joven y queremos estar comprometidos con ellos. Considero que una sociedad justa no puede permitir que haya gente que pase hambre. O que no pueda pagar el alquiler de su vivienda. O que no pueda pagarse, por ejemplo, el tratamiento médico. Una nación ha de garantizar unos derechos básicos. Una calidad de vida. Y la política está al servicio de los ciudadanos. Y los políticos se han olvidado de que es para eso. La política se ha de centrar en el ciudadano y en su bien. Y ha de ser una de nuestras prioridades. Conseguir la mejoría de España. Y nuestra labor política ha de estar centrada en mejorar la vida a cada uno de los ciudadanos de España. Ya que la política, como digo, está para servirles y para mejorar su vida. Y no para ponerle problemas como en los últimos años ha ocurrido. Desde jóvenes os pedimos, desde la Junta de Jóvenes, que ahora los presentaré. Os pedimos trabajo y compromiso para mejorar España y para dejar atrás una España corrupta y que se han repartido entre unos cuantos y que nos avergüenza. Yo soy la primera que, aunque soy muy española, me avergüenza de ver cómo nos tiene en el país. Como decía, tenemos que trabajar para España y para todos los españoles, sea cual sea su ideología o su procedencia. Buscando su beneficio y su calidad de vida. Tenemos que darles herramientas para que ellos consigan trabajo. Y así poder garantizar unos servicios básicos para todos que se proporcionan a través del empleo. Y poder garantizar la igualdad de oportunidades en educación o en sanidad, por ejemplo. Que no sea por la renta. Como veis, uno puede resignarse o puede ver esta oportunidad tan negra que tenemos en España para acercarse, por ejemplo, a ciudadanos e intentar cambiar nuestro país. No me gustan nunca los discursos de salvapatrias, pero considero que, no sé si sois conscientes, de que estamos ante un momento histórico para cambiar la historia de nuestro país. Para escribir una nueva página. Y os animo a que participéis activamente en ello. Porque los españoles nos lo merecemos tener ya un país en el que haya mejoría. No quiero acabar sin darle las gracias a las primeras personas que pusieron los cimientos de jóvenes, que literalmente me han contado que eran cuatro y hacían las reuniones en el bar. Allí tengo a mi ex-coordinador, Raúl García, al que le quiero dar gracias por su trabajo. Porque sin él probablemente hoy no estaríamos aquí. Otra de las personas que fueron pilar importante en jóvenes se llama Inés Arrimadas. Hoy es candidata a la presidencia de Cataluña, a la Generalitat. Y considero que Inés como joven debe ser ejemplo y orgullo para todos. Por su trabajo, por su constante entrega al partido. Y siendo joven se enfrenta a un reto muy importante. Al igual que Albert Rivera, que con solo 35 años se postula a ser presidente de España. Es para estar muy orgullosos desde jóvenes. Para finalizar, os quiero pedir algo. Y es que, como nos recuerda siempre mi buen amigo Jordi Cañas, solo promete todo el que nada cumple. Así que os pido que no prometáis lo que no esté en vuestras manos. Y solo ofrezcáis a la ciudadanía trabajo, sensatez, compromiso y esfuerzo. Muchas gracias por escucharme y disfrutad de la jornada. Antes os quiero recordar que vamos a hacer un concurso de fotografía. Así que os pedimos que utilicéis el hashtag Campus Joven y a ver cuál es la más retuteada o la más comentada. Y ahora, ya que Albert no ha podido venir, que os pide disculpas a todos porque lo hubiese encantado. Os vamos a dejar con unas palabras que nos ha dejado en un vídeo. Quiero enviar un saludo a todos los jóvenes que he reunido este fin de semana. Me han dicho que hais partido el récord, que las inscripciones funcionan mucho, mucho por fuera. Así que felicidades. Espero que os estéis disfrutando, que aprendáis, que paséis un buen rato. Y sobre todo que compartáis los valores de Ciudadanos y que veáis este futuro. Vosotros sois el futuro de este partido. Yo también fui joven algún día, aunque gracias a los 35 años también he vivido lo que he vivido a vosotros. Y necesitaba mucha gente con vosotros que se impliquen en el sueño de una España mejor. Así que adelante, Ciudadanos, y pasad muy bien. Gracias. 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 Gracias.